El hombre muerto por Leopoldo Lugones La aldeita donde nos detuvimos con nuestros carros después de efectuar por largo tiempo una mensura en el despoblado contaba con un loco singular cuya demencia consistía en creerse muerto. Había llegado allí varios meses atrás sin querer referir su procedencia y pidiendo con encarecimiento desesperado que lo consideraran difunto. De más está decir que nadie pudo deferir a su deseo por más que muchos ante su desesperación simularan y aquello no hacía sino multiplicar sus padecimientos. No dejó de presentarse ante nosotros tan pronto como vimos llegado para implorarnos con una desolada resignación que positivamente daba lástima la imposible creencia. Así lo hacía con los viajeros que, de tarde en tarde, pasaban por el lugarejo. Era un tipo extraordinariamente flaco, de barba amarillosa, envuelto en andrajos, un demente cualquiera, pero el lagrimensor resultó afecto al alienismo y no desperdició la ocasión de interrogar al curioso personaje. Este se dio cuenta, acto continuo de lo que mi amigo se proponía y abrió preámbulos con una nitidez de expresión por todos conceptos discordia con su catadura. Pero yo no estoy loco, dijo con una notable calma que mal velada, no obstante su doloroso pesimismo. Yo no estoy loco, y estoy muerto, efectivamente, hace treinta años, claro, ¿para qué me morí? Mi amigo me guiñó disimuladamente, aquello prometía. Soy nativo de tal punto, me llamo fulano de tal, tengo familia ya. Por mi parte, cayó a estas referencias, pues no quiero molestar a personas vivientes y próximas. Padecía de desmayos, tan semejantes a la muerte que después de alarmar hasta el espanto, concluyeron por infundirle todas las convicciones de que yo no moriría de eso. Unos doctores lo certificaron con toda su ciencia, parece que tenía la solitaria. Cierta vez, sin embargo, en uno de esos desmayos me quedé, y aquí empieza la historia de mi tormento, de mi locura. La incredulidad unánime de todos respecto a mi muerte no me dejaba morir. Ante la naturaleza, yo estaba y estoy muerto. Mas, para que esto sea humanamente efectivo, necesito una voluntad que difiera, una sola. Volví de mi desmayo por hábito material de volver, pero yo, como ser pensante, yo, como entidad, no existo. Y no hay lengua humana que alcance a describir esta tortura. La sed de la nada es una cosa horrible. Decía aquello sencillamente, con un acto tal de verdad que daba miedo. La sed de la nada. Y lo peor es que no puedo dormir. Treinta años despierto. Treinta años en eterna presencia ante las cosas y ante mi no ser. En la aldea habían concluido por saber aquello de memoria. Pasaron a ser vulgares sus reiteradas tentativas para obligarles a creer en su muerte. Tenía la costumbre de dormir entre cuatro velas. Pasaba largas horas inmóvil en medio del campo, con la cabeza cubierta de tierra. Tales narraciones nos interesaron en extremo. Mas, cuando nos disponíamos a metodizar nuestra observación, sobrevino un desenlace inesperado. Dos peones que debían alcanzarnos en aquel punto arribaron la noche del tercer día con varias mulas rezagadas. No los sentimos llegar, dormidos como estábamos cuando de pronto nos despertaron sus gritos. Y aquí lo que había sucedido. El loco dormía en la cocina de nuestro albergue, aparentada a dormir entre sus velas habituales, la única limosna que nos había aceptado. No mediaba dos metros entre la puerta donde se detuvieron cohibidos por aquel espectáculo y el simulador. Una manta le cubría hasta el pecho. Sus pies aparecían por el otro extremo. ¡Un muerto! Balbucearon casi en un tiempo. Habían creído en la realidad. Oyeron algo parecido al soplo mate de un odre que se desinflaba. La manta se aplastó como si nada hubiera debajo, al paso de las partes visibles. Cabeza y pies trocaronse bruscamente en esqueleto. El grito que lanzaron puso unos en dos saltos ante el jergón. Tirábamos de la manta con un erizamiento mortal. Allá, entre los harapos, reposaban sin el más mínimo rastro de humedad. Sin más que la mínima partícula de carne. Huesos viejísimos a los cuales adhería un pellejo reseco.